Siempre que te pregunto que como, cuando y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás